¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entrabas a la danza o no? ¡Claro! Yo vengo del ballet folclórico del tecnológico de Monterrey ¡Sí, señor! ¿Dónde están los de Monterrey? ¡Arriba, Monterrey, pelado! ¡Gradón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque le faltan los dueños, señor Carrientón! ¡El turón arte! ¡Sí, sus animales se iban a robar! ¡No se naran, no se naran, señor Carrientón! Pues de alguna manera sacarle una sonrisa a nuestras padres de este tiempo y sacarle un poquito de nuestro agradecimiento todos los días que están en nuestras escuelas ¡Miren nomás estos chiquitines que no se tienen miedo al calor! ¡Venga, venga el aplauso por favor para estos chiquitines que pertenecen al ballet folclórico Dallas Forward! Dallas Forward, ballet folclórico, sí, señor ¡Y ya viene otro grupo de chiquitines! ¡Miren nomás! Cada vez los estoy viendo más chiquititos ¡No, no, no! Estas son nuestras raíces ¡Qué bonitas! Este es un factor bien importante que nos corresponde a todos que a estos muchachitos a esta edad es cuando se les debe de fomentar ¿verdad? nuestras raíces ¡Miren! ¡Ahita! ¡Miren nomás! ¡Uuuu! ¡Ánimo! ¡Ánimo, público! ¡No hay nada que nos pague! ¡No, no, 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 no! ¡Miren nomás! ¡Y no nomás los movimientos! ¡La alegría que transmiten en el rostro! ¡Cómo, cómo, cómo hacen una aura! ¡Energía positiva! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡En Nútbol, déjala! ¡Hoy por hoy! Más o menos, ¿cómo quedar tienen esos niñas? ¡Números! ¡Números, niños! ¡Tienen aproximadamente 8 y 9 años! ¡Muy? ¡En Rai! ¡Mlegándole a los pies! ¡Nos tienen diferentes! Muy dedicadas a ellas A la danza, ¿no? Este es un gusto Es una virtud con la gente Yo tengo un hijo Y no sabe ni agarrar Ni un martillo, ni un clavo Nada Absolutamente nada Pero él así nació Tenga el aplauso, por favor Eso Zapatiele El sol de la negra Mira nomás Puro Jalisco Guanajuato Norte de Michoacán Sur de Zacatecas Sur, parte sur de Durango Querétaro Que me estás quedando Díralo Ay cabrera Y vamos a asegurarnos Que tomen mucha agua Esos niños, por favor Que se brindaten Que se brindaten Porque el agua El agua ahorita es algo Muy fundamental Les decía que tengo un hijo Que nunca me agarra ni un martillo Ni unas pinzas Ni una pala Nada Pero él nació con otra virtud Tiene 25 años de edad Y es el manager De una de las sucursales De Bajo de América Pero no sabe de los demás Nada Así pasa ¿Qué te puedo decir? Sí, no todos somos carmañiles No todos somos carpinteos No todos somos electricistas Estos muchachitos Traen esto en la sangre Traen esto como una vocación Traen esto como un espíritu Que le nace dentro De nuestro corazón Y aquí lo están demostrando En este precioso baile Saliciense Bajo este Bendito sol De nuestro hermoso Estado de Téjano Así es Muy dedicados a ellos A la danza Ahí está Bueno y también su coach ¿No? Por acá Digo esos colores Están llamativos De los vestidos Por eso se le conoce Vestidos folclóricos Venga, venga El aplauso por favor Para estos jovencitos Del ballet folclórico Dallas for World Muchas gracias Amigos que nos están Haciendo el favor De acompañarnos allí Que vienen desde lejos Ahora sí A ver A ver ¿Dónde está un amigo De Zacatecas por ahí Que no los veo No los veo A los de Zacatecas No los veo Hasta arriba Eso Alguien Alguien Dígame ¿Cuál canción Es esa? ¿Se la saben o no? Esa es el segundo Himno nacional De nuestro México La marcha de Zacatecas Y por qué es nuestro segundo Himno nacional Esta canción de Zacatecas Porque una vez que se terminó La revolución mexicana Donde Francisco Villa Emiliano Zapata Y todos los miembros Que andaban participando En esa lucha En esa Esfuerza En esa guerra Porque nosotros Los que hoy en día Vivimos Víbanos una vida mejor Cuando Se declaró La El fin de la guerra Y que ganó La revolución Esta es la canción Con lo que Iba el estandarte Por delante La marcha de Zacatecas Saludos hermanos Zacatecanos Y todo nuestro México Que nos acompaña Aplausos